¡Qué noche más bonita! ¿Verdad? Estamos compartiendo, estamos viviendo aquí en Televisión Canaria desde el Parque Santa Catalina donde estamos encontrándonos con esa reina de nuestro carnaval. Pero ya esta noche se despide la reina del carnaval 2013, ella es Giovanna Lee Alfonso. Giovanna, majestad, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tú sabes perfectamente lo que es una noche como esta. El año pasado tú te coronabas reina del carnaval. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu año? Sí, la verdad que viéndolo sentada abajo es como que añoro estar subida en el escenario, ¿no? Pero, nada, estoy súper contenta porque la verdad que el año me ha ido súper bien y, nada, ahora pasaré el relevo a otra chica. Bueno, una noche mágica la que estamos compartiendo, ¿verdad? Además te hemos visto en esa obertura espectacular. ¿Te ha servido para trampolín como tú querías para dedicarte al mundo de la moda este reinado de carnaval de 2013? Sí, la verdad que llevo todo el año trabajando en el mundo de la moda. Estuve dos meses viviendo en Barcelona y después de ahora el carnaval pues vuelvo a Barcelona otra vez. Y sí, la verdad que los objetivos que me propuse por ahora los he cumplido y espero que me siga yendo así. Oye, majestad, cuéntanos un recuerdo, un recadito para estas once princesas que una se convertirá en reina. Estos momentos son de mucha tensión, por eso hay que disfrutarlos porque van a pasar muy pronto. Sí, como ya les comentaba en las entrevistas que he tenido los días anteriores a las chicas, lo que te queda al final es la experiencia, ¿sabes? Y es lo que les dije, los tres minutos encima del escenario es lo que tienes que disfrutar. Ahora que ganes o no, hombre, está claro que si ganas es mejor, ¿no? Pero ganes o no se te va a quedar la experiencia ahí para toda la vida. Mi reina, un verdadero placer. Disfruta mucho de lo que te queda y a ceder la corona con mucha alegría. Amigos, amigas, la gala va a continuar desde el Parque Santa Catalina, que tienen que salir de casa, tranquilos, ¿eh? Porque no pueden seguir a través de la radio, a través de Canarias Radio La Autonómica. Hasta ahora. Señoras y señores, recibimos a los ganadores del tercer premio del concurso de Murgas 2014, ¡Los Chancletas! Hola, buenas noches. Encantadísimo de estar un año más en la gala. Vamos a cantar una cancioncita un poco... Vamos a dar leña porque tampoco está la cosa para estar con tanta risa. La canción se titula Un inspector muy peculiar, que hablamos un poco de política y también hay risa. Venga, espero que les guste. Gracias. Un, dos, tres... Cuántas veces tú has estado en esa grada, te has oído un tema que nada arregló. De la que del fondo de un saco caía, que pa' tu provecho nada te aportó. Pues yo me he propuesto para este año, darte una canción que sea más constructiva. Con las herramientas y los cachiballes que traigo en mi gorro y en mi gabardina. Traigo esta ya mi inglesa pa' que afloje, el nudo que tienes en la garganta. Para que no te asfixies los recortes, que de roca ya se pasa. A los jueces les daba unas capas así de grandes. Pa' que tengas más pistas, pa' juzgar tanto mancantes y tanto sinvergüenzas. Traigo aquí esta galleta para desentierro casos de la corrupción. Que todo el mundo sepa que nace las normas también es ladrón. Si tanto escondes tiene un porqué, pero entiendes será mejor que todo esté bajo tierra. Sabes bien, la justicia no trata de la misma forma que tiene el poder. Ellos viven sin caso y tú a la cárcel si lo vas pa' comer. Aquí no existe la igualdad, recuerda con atención, los políticos no se tocan. Y qué, que dejo al que se avance el racismo, catorra o el hielo del rey. El caché que la pague, que cumpla condena, que cumpla la ley. Delincuente lo llamo yo, recuerda que es mal ladrón, viste de traje y corbata. Yo con esta pala quiero aquí desenterrar, tanta y tanta mierda que nos tratan de ocultar. Es el mismo gobierno quien se dedica a robar, la ley de transparencia para el pobre nada más. Financia es un partido con dinero ilegal, rescatan a los bancos que han robado sin parar. Sueldos bajos sobre sin llegar a declarar, que hacienda aquí te clava si tu renta haces más. Y sube los impuestos, venga el pueblo a pagar, porque no existe un buen con dos cojones de verdad. Y sube los impuestos, venga el pueblo a pagar, porque no existe un buen con dos cojones de verdad. De verdad. Y sube los impuestos, venga el pueblo a pagar, porque no existe un buen con dos cojones de verdad. Y sube los impuestos, venga el pueblo a pagar, porque no existe un buen con dos cojones de verdad. Y sube los impuestos, venga el pueblo a pagar, porque no existe un buen con dos cojones de verdad. Y sube los impuestos, venga el pueblo a pagar, porque no existe un buen con dos cojones de verdad. No lo confiones, si canto a la afición yo soy un pelota, o si no que vivo cantando llorona. Si quieres yo te lloro, pero con armonía, siempre acompañado de color afil. U-A, U-A, no voy a coger premio, no pasa la final, el deseo de último año que no vuelven más. Si quieres estar listo, sube y gana más que arriba, que yo seguiré luchando con mi estilo mientras vivo. U-A, Simplon, eres un Simplon. Pero esto es bien, la verdad no lo puedo entender, porque coño estar libre es ahora tanto delincuente. La doctrina paró, el gobierno coño la inventó, pero Europa le dijo a España, sale y es una mierda. No abusar nada más, no se puede abarcar, que me pueden saber. No abusar nada más, no se puede abarcar, que me va a durar. No abusar nada más, no se puede abarcar, que me voy a caer y armonía. Y hasta que en la calle pedrata sigue violadores, no se están asesinos viviendo indemnizaciones. Y al gobierno la pena bajándose los pantalones, hay que enfrentarse a un román carajo, pero con cojones. Si a un hijo de usted un pedrata lo hubiese violado O la bomba asesina a su padre lo hubiera matado Dígame coño que sentía, no sea cobarde Si encuentra en la calle al cabrón que mató a su padre Al gobierno le importa un carajo con los españoles El dolor de su mente se pasa por los cojones Al final será el ciudadano que a los delincuentes Les enseña la ley de la calle, la ley del oeste Ojo por ojo, vierte poniente Este galleto la piche es un gran invento Me viste y me transformo en lo que yo quiero Con solo unos toquitos soy un nuevo tío Y aquí se hacen las cosas porque yo lo digo Yo hago peatonal en la calle que quiero Yo pongo aquí con parque porque soy el dueño Yo pongo la bandera y grito la bandera Pues yo con tu dinero hago lo que quieras Porque soy pepero y hago lo que yo quiero Con mayoría absoluta lo que me sale de los huevos Porque soy pepero, el que manda aquí soy yo La fiesta de la rama, pueblo de Agaete La gente en la calle baila y se divierte Una chica que va portando una bandera La nuestra tricolor con siete estrellas verdes Es una gran ofensa en su policía Delante del alcalde no la pasaría A golpe y empujón en grita su bandera El popular en hilar si nos sorprendiera Hay que ser rastero, cobarde y sin vergüenza Para exponer sus ideas con los golpes, con la fuerza Si esa misma gente fue la que a ti te votó Esta es mi bandera y la llevo con orgullo A ver si tiene huevos de quitarme la capullo Siete estrellas verdes, símbolo de una nación Siete estrellas verdes, símbolo de una nación Si sabes que yo me muero Cuando me falta tu abrazo Lo que yo cante no importa Mientras lo hagas gordito Y así quizás en la gana Me encuentren a mi un pejito Esos que lo que quieren que lleven El vestuario al completo Si eres tú quien lo recortas Cada y un tanto por ciento Voy a seguir cantando lo que quieras Como yo quiera y el tiempo que quieras Mientras que no me de la espalda No quieres agrada Me estar apoyando un año más Que cuando mi burra no está a la altura Es tu silencio el que a mí me juzga Y volveré a partirme el pecho Volver satisfecho A los dueños de este carnaval Es valorado que salga llorando Que has conseguido que te quiera tanto Para que viva un año entero Solo por febrero Volveré a este parque a reventar Para que viva un año entero Solo por febrero Volveré a este parque a reventar A reventar A reventar Fortísimo ese aplauso Para una de las murgas Más queridas y más importantes De nuestro carnaval Los Chancletas Y su director Tito Rosales Uno de los grandes carnavaleros de nuestra ciudad Muy buenas noches señor Un placer compartir escenario de nuevo Eloisa no me digas que no te ha gustado Bueno men Bueno me va a gustar Si no he parado Vaya voces Vaya estilo Mira los pelos que llevo ya de saltar Y de bailar esta noche Qué maravilla Pero la verdad es que Carlos Sin duda alguna La música está haciendo el hilo Con un doctor de esta noche Mira comenzamos con un cuento Las comparsas han puesto el ritmo Los grupos de disfraces La ilusión Y si todo esto lo metemos en un caldero Y saber Y lo revolvemos así un poco ¿Tú sabes que no sale? Una danza de amor Una danza de amor Eloisa Te quedaste loco Pero qué me estás queriendo decir ¿Te refieres a lo de la sensualidad Del carnaval y tal? ¿Lo tengo que leer entre líneas? No, no, no Lo que es el guión Lo que es el guión Bueno Me ciño el guión entonces Sensualidad Desde luego el carnaval está cargadísimo De sensualidad Y una de nuestras voces Que nos va a acompañar a continuación También una mujer Que con su nuevo trabajo Llega aquí a este escenario Del parque Santa Catalina Tiene una voz espectacular Ella es guapísima Y casi no necesita presentación Señoras y señores Con ustedes ¡Gara Guerra! ¡Disfruten con ella! ¡Aplausos! 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 La 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 laá Pasar, pensar de amor Sándate corazón No dejes de bailar Cosas de carnaval Mi ritmo caliente Pa' toda mi gente Moviendo caderas Subiendo el ambiente Ay, llena la morena, pa' ponernos a gozar Como decía Celia, haz de tu vida un carnaval Tenemos que reír, conta que a ti verás Abraza tu vida en la libertad Tenemos que reír, haz tuyo el carnaval Danza, danza tu amor Sámbra tu corazón No dejes de danzar Goza este carnaval Danzando el son de lava tocada Los corazones se unen al alba Danza tu amor Danza que une cuerpos que vibran tocando las nubes Danza tu amor Danza de amor Danza, danza de amor Sámbra tu corazón No dejes de bailar Goza este carnaval Danza, danza tu amor Sámbra tu corazón Sámbra tu corazón No dejes de danzar Goza este carnaval Danza, danza tu amor Sámbra tu corazón No dejes de danzar No dejes de bailar Goza este carnaval Danza, danza tu amor Goza este carnaval Goza este carnaval Oh, 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 oh Danza tu corazón No dejes de danzar Señoras y señores, por ustedes los ganadores del tercer premio de vestuario y segundo de interpretación, la burga, los legañosos. Muy buenas noches, estamos encantados de estar en la gara de lesión de la reina de este carnaval, así que suerte a todas ellas y les dejamos con el bibliotecario, que lo pasen bien, que lo disfruten. Churúchum, 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 guau. Si eres aquí un chum, chum, el que nunca le ha resultado, el que solo va a la biblioteca para ir al baño. El que solo un libro cogerá, va a cansar la mesa y los compra, solo para donar o para quedar intelectual. Carnaval, ligar con las pollonas de la clase Y es que para todo hay libros, el de dieta nunca para los gorditos Para las parejas también hay un libro Y por eso ya la biblioteca llega el carnaval Carnaval Parapaparapara, parapapaparapara, parapapaparapara, parapapaparapara Este libro aquí nos dice que Jennifer es la mejor Que su libro jugará en primera división Que su playa siempre ha sido la envidia del canario ¿De qué coño es este libro? Este es esa ficción Oh, joder, otro libro buscaré Oh, joder, otro libro buscaré El libro de récord guiré también tengo por aquí Y el libro por el medio ahora lo vamos a abrir El caldillo va a mentir hasta el día de hoy A ver que sale la foto Sale Mariano Rajoy Oh, joder, otro libro buscaré Oh, joder, otro libro buscaré Alamos una chicharera, dejemos repartir Unos paliquillos rubios pa' que aprendan a escribir Nuestras burlas son mejores, de eso no hay ninguna duda Y como están deprimidos Un libro de otra ayuda Oh, oh, nos vamos a otra sesión Oh, 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 oh Así, la revista del Murguero, se ve a Javi Santana, anunciando don apelo. También está la misurita, aquí está Tito Rosales, e igual que en el concurso, Montelongo, no sale, no sale, no sale. Hay revistas de cultura, que te ponen playa y monte, y revistas de gimnasio, pa' ponerte to' puerto de él. Otra que también se pone, sitios para vacaciones, y otra que con solo velas, te pone, te pone, no me pone, la sesión, la sesión. Que tengo a mi derecha, desde toda la prensa que hemos tenido, hasta la fecha, la provincia y el Canadá, se consume por un tubo, y el día chicharrero, lo uso pa' limpiar, en la parte de deporte, siempre da las puntuaciones, y en la panina caliente, salen todos los bambones. Los pentagramas, siempre en su sitio, te dan el ritmo que le has pedido. No es complicado, es muy sencillo, verás que ahora, yo te lo explico. Es fácil de aprender, te lo vamos a aplicar, a la figura de siempre, deberías controlar. Colócalas entre las rayas, de esta forma ya lo ves, para que te den la nota, según lo cuesta que estén. Es como en los carnavales, tú vayas por donde vayas, verás a cuatro figuras, siempre van dando la nota. Cuando estén con cuatro rayas, a esos cuatro niñatos solamente les decimos, que de la fiesta se vayan, que se vayan. Busca en el diccionario, una palabra al azar, que solo con un ejemplo, te lo vamos a explicar. Primer ejemplo, el ejemplo de ironía. Deberías estudiar, cada día muchas horas, verás como en el futuro, el empresario no valoras. Porque si eres un imbécil o un idiota, que es lo mismo, tú podrías terminar, tú podrías terminar, de mi litro de turismo. Tengo para las mujeres, libros de sexualidad, como la sopla de Grey, que seguro empollará. ¡Gracias! 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 Gracias! Y es que la vida es un libro, que entre todos escribimos, y puedes interpretarlo, seguro que hayas leído. ¡Gracias! Es una comedia para los que mandan, lo que para el pueblo les supone un drama. Y sufren como en una novela, verás que no acaban. Y es que se lo toman todo al chiste, como si fuera un maldito teleo. Mi derecho y libertad de mí no se van más a cachondear. Y por eso les pido el libro de cuentas, para destapar a tantos sinvergüenza. Estamos cansados, hasta los cojones le rellenan libros de reclamaciones. Queremos un pueblo formado y unido, para que estos cafres se vean jodidos. Para defendernos, libros por delante, que ahí se acojonan nuestros gobernantes. Que solo un libro te puede enseñar, te puede decir cómo hay que actuar. Y hoy solo un libro te vine a contar, mi última página cierro yo aquí. Cielo divinas. ¡Ese aplauso más fuerte para Doble Gañazo! Enhorabuena chicos por esta actuación, son muy grandes de verdad. Y un beso también para el carrizal de Ingenio. Para esa carrizal de Ingenio que yo quiero tanto y tanto adoro y tan buenos momentos me ha dado. ¡Ay, qué bonito! Oye, te digo una cosa Loisa, viene más música ahora, para que no decaiga aquí ni la temperatura, ni el calor, ni la gana de bailar en carnaval. Yo te quería preguntar, ¿tú eres de Verbena? ¿Sí o sea tú ves? ¿Cómo me haces esa pregunta esta noche? ¿Escuchas una orquesta y se te van los pies, no puedes parar? Se me van los pies, se me va, bueno todo, se me mueve el cuerpo solo, te lo prometo. Pero es que yo oigo música y me vuelvo loca. Y a mí reconozco que las orquestas es una cosa que me apasiona. Por eso estoy contenta con lo que viene ahora. Te va a encantar nuestro siguiente número y ustedes también, porque es una representación de las orquestas del carnaval. Efectivamente, esta noche se han unido, atentos, se han unido para hacer un tributo a la música latina. Esta noche no están aquí todos los que son, los que faltan, bueno pues faltan porque están trabajando. Y francamente les digo una cosa, decir que esta noche están trabajando y no están aquí por eso, es un auténtico lujo con la que está cayendo, señores. Así que esta noche me gustaría hacer una mención especial a El Combo, Golosina y a nuestros amigos de Armonía. Claro que sí y que no falte trabajo para llenar de sabor esta gala. Y acompañados de las comparsas estarán estas orquestas con Loara, Brisa de Volcán, Bahía Tropical, Lianseiro, Chiramay y Nuevo Estilo. Recibimos a las orquestas, Stad Music, Tamarindo y New Mambo, música maestro. Píntame, le dije yo al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar. Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle, píntame sus ojitos para que me pueda mirar, píntame la enterita de que no se pueda borrar. Píntame su nariz para respirar 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 su Viva mi vida, voy a bailar, vivir mi vida, voy a reír, voy a gozar. Vivir mi vida, a veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si así es la vida hay que vivirla? Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora. La mujer que quise me dejó y se fue, la mujer que quise me dejó y se fue. Y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abusadora, abusadora, 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 abusadora? ¿Qué estamos desgastadores? ¡Vamos! ¡Azúcar! ¡La reina! Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Venga, la reina! ¡Viva! Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando ¡Azúcar! Esta es, señoras y señores La música del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria Con sus magníficas orquestas A ver ese aplauso que se escuche En todos los rincones del archipiélago ¡Muy bien! Señoras y señores Con ustedes Los ganadores del primer premio de interpretación del concurso de Murgas 2014 Los serenquenquenes ¡Aplausos! 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 Imitar a los cantantes Siempre ha estado de moda En mi prende hay un montón más que ya sonó Madonna Y como yo soy de aquí y siento gran devoción por un cantante de verde Ahora me puede ver vestido de José Vélez Desde pequeño crecí, escuchando sus canciones Nuestro nombre paseo por toditos los rincones Y como es carnaval, fiesta que es sin dudas otra de nuestras pasiones Hoy te queremos cantar para que tú te emociones Has salido aquí, muchos hijos de Caín Sobrino del tío San, los nietos de Sarimán Y los nietos de Kika Esta noche es especial porque se une otra más Ante ustedes me presento Llegan los primos de Pepe Vélez A disfrutar del carnaval 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 Algunos se burlan por mi forma de hablar Pero se va a ser que eso me da igual Tengo un dialento que me hace peculiar Y no lo voy a negar Millón guapacho yo te lo pongo pa' picar Con un pico ron espectacular Te digo batata si te quiero calentar Pero siempre sin maldad Y tenga muy claro no me voy a avergonzar Por mi forma de expresar A ese chicharrero que me quiere humillar Y al codo peninsular Somos genuinos por nuestra forma de hablar Porque somos gran canarios Que soy yo Gran canario Que es usted Gran canario Gran canario Oh Una hora más La que tienen respecto a las islas Una hora más Y es que el codo siempre va con prisas Una hora más Ahora piensan ponérsela nuestra Ya que quiere ser como canarias Le decimos al peninsular Que no igual es solo nuestro horario También nuestra cruda realidad Que de todos los sitios de España Es canarias la peor que está Que más da Que más da Que más da Si a primera no subió el equipo Que más da Que más da Que más da Si en segunda estamos tranquilitos Que más da Que más da Que más da Pues muchos jugadores han vuelto Valerón por ejemplo el viejito Que aquí se vino a jubilar Como equipo no somos la bomba Como asilo no hay otro igual Muchas gracias Unión Deportiva Por cuidar de la tercera edad El Atlántico tiene siete rosas amarillas Fuerte ventura al hierro Gomera ¡Qué maravilla! Lázaro de la Palma Gran Canaria Comitente Luego está Tenerife Pero ya eso es Cabo Verde Luego está Tenerife Pero ya eso es Cabo Verde Que a Santa Cruz Te recomiendo que no vayas tú A Santa Cruz Porque te puede dar un patatús Patatumba, tumba, 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 tumba Si te atreves tú a ir a Tenerife Te aseguro que no lo vas a olvidar Con esa refinería y ese olor tan especial Y esas obras que nunca terminarán Si te fijas ahí todo es puesta arriba Y en su playa en vez de arena hay altitrán No comprendo por qué coña eso lo llaman Santa Cruz Si su nombre es más correcto es Vallacruz Por eso No, por favor No me compares tú No, por favor La Palma y Santa Cruz Aquí tendrás Todo lo que deseen Tener tu imaginación Y ellos quieren solo y piden al canario Al canario Soy gran canario Y al chicharro lo mandamos pa'l carajo Soy gran canario Y al chicharro lo mandamos pa'l carajo Soy gran canario Y al chicharro lo mandamos pa'l carajo Dale, 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 dale Al llegar la final La murga siempre invita a cantar Y por eso esta noche va a ser especial Pues yo quiero invitarle a bailar Al compás de este vals Todos juntos de aquí para allá Y al ritmo que le marco me acompañará Y que no se quede nadie atrás Todo el mundo arriba a bailar que ha llegado el carnaval Todo el mundo arriba a bailar que ha llegado el carnaval Llegó el carnaval Llegó el carnaval Carnaval Parapapá 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 Pido lo de siempre Ha sido José Vélez, que ha logrado llevar, las islas por banderas, lejos de estas fronteras, canario universal, por eso hoy quisiera, cantarle por su entrega, y su canariedad, defiende lo nuestro, con mucha pasión. Me lleva a Canarias, en el corazón, en el corazón, toda la gente de aquí que ya tiene, una cierta edad, la 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 la, la 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 la, con José Vélez, bonitos momentos, pudieron pasar, y esta noche se los quiero recordar. Ven a bailar, con los seres que no te lo piensen más, hasta la fiesta que nos hace gozar, vente conmigo a vivir el carnaval. Ven a bailar, con los seres que no te lo piensen más, hasta la fiesta que nos hace gozar, vente conmigo a vivir el carnaval. Ven a bailar, con los seres que no te lo piensen más, hasta la fiesta que nos hace gozar, vente conmigo a vivir el carnaval. Ven a bailar, con los seres que no te lo piensen más, hasta la fiesta que nos hace gozar. Homenaje lo que han conseguido esta noche, poner a este parque Santa Catalina en pie, en pie. José Vélez, esta noche, con nosotros en la gala del carnaval de las palmas de Gran Canaria y recibiendo este homenaje de los serenquenquenes. Gracias, Pepe. Que esto es de nota, de sobresaliente. Enhorabuena. Y no se lo digo de cualquier manera, 13 primeros premios, 33 años de historia. Ellos son los maestros de la ironía. Un grupo que hace grande el carnaval y no solo el de las palmas de Gran Canaria, toda nuestra isla. Fuerte el aplauso para ellos. Felicidades. Les queremos mucho. Gracias. Enhorabuena. Bueno, las páginas de este cuento, a ver cómo nos calmamos ahora, porque después de este subidón, madre de Dios, las páginas de este cuento las seguimos escribiendo con las murgas, las comparsas, los grupos de disfraces y, por supuesto, las 11 candidatas que han desfilado ya por este escenario. Recuerden que pueden seguir votando. Qué momento, me he perdido hasta el guión. Yo con la emoción de lo que ha pasado. Página 26. José Vélez y los serenquenquenes en el espectáculo. Un disparate. Página 26, venga. Pues sí, estamos a punto de cerrar las líneas, pero todavía no lo hemos hecho, así que atentos en casa porque pueden seguir votando. Ya saben, enviar un mensaje con la palabra REINA, espacio y el número de su favorita al 928-101010-0156. Y recuerden que todos los mensajes que nos envíen, todos esos mensajes que ustedes nos envíen, entran dentro de un sorteo para ganarse, pues que un smartphone Samsung Galaxy S4, gentileza de Movistar, que bien me sale, ¿verdad? A ver si me toca y cambio de móvil. A ver si te toca, ¿no? Lo que faltaba ya para meternos en un lío. Es como una tabla. Bueno, ¿qué les parece si ahora, eso sí, ahora nos serenamos todos un poquito y recordamos en un vídeo precioso que hemos preparado, lo que ha sido el paso de las candidatas a las 11 aspirantes por este escenario? ¿Les apetece a que sí? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Venga, chico, venga, chica, vamos ya. Venga a la fiesta y vamos a disfrutar. Venga a la fiesta, en Canarias es carnaval. Venga a la fiesta, la reina va a desfilar. Venga a la fiesta. Ven a la fiesta Todas las muchachas vuelven a brillar Todos los muchachos corren a bailar Todas las comparsas salen a tocar La música que escuchas es el carnaval En la Gomera, en Gran Canaria En Tenerife y en La Palma van cantando ya En la Graciosa y Fuerteventura En Benzarote y en el Hierro empieza el carnaval Ven a la fiesta en Canarias, es carnaval Ven a la fiesta y vamos a disfrutar Ven a la fiesta en Canarias, es carnaval Ven a la fiesta, la reina va a desfilar Ven a la fiesta Ven a la fiesta Ven a la fiesta Ven a la fiesta En la Gomera, en Gran Canaria En Tenerife y en La Palma van cantando ya En la Graciosa y Fuerteventura Ven a la fiesta, la reina va a desfilar En la Fiesta y en el Hierro empieza el carnaval Ven a la fiesta en Canarias, es carnaval Ven a la fiesta y vamos a disfrutar Ven a la fiesta en Canarias, es carnaval Ahora que estamos trabajando, alma de cántaro Vamos que no queda gala por delante Cerramos las líneas, pero yo creo que me ayuden Que me ayudes tú también Vamos a hacer una cuenta atrás, venga Del 5 al 1, todos en el parque para no enfriarnos Venga, ese parque Santa Catalina Una cuenta atrás 5, 4, 3, 2, 1 Las líneas están cerradas La suerte está echada Ahora sí que sí, cerramos líneas Y vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa Sus votos, como saben, se van a sumar Los del jurado precisamente nos van a dar el resultado final Es decir, las cuatro damas Y la que será reina del carnaval de las palmas de Gran Canaria En este 2014 No queda nada No queda nada, no queda nada Pero sí queda mucho Porque todavía hay muchas sorpresas en esta gala Pero nos tenemos que ir otro momentito Hacer un altito en el camino Porque esto de la publicidad es muy importante Y tenemos que hacerlo Y volvemos en nada, ¿vale? Así que, ¿ahora? A lo de la caripiriña, vamos A lo de la caripiriña, no, no Ah, no, que es una pausa Por favor Ahora, ahora, ahora